En Viña, durante los cuatro sábados de enero, con una extraordinaria asistencia que superó las 43.000 personas, finalizaron los conciertos de verano. El sábado 26, fecha de cierre, se presentó la Orquesta Nacional de Chile y Coro, ante más de 13.000 almas, deleitándolos con obras de los grandes autores clásicos. Otro beneficio gratuito que entrega Copeuch a sus socios y comunidad. Indudablemente estos conciertos han sido maravillosos. Yo creo que son cuatro sábados que hemos disfrutado de una muy buena música, música docta. Y ustedes ven la asistencia del público, cómo espera estos conciertos, cómo los busca. Y por supuesto tenemos que mantenerlos por mucho tiempo. Creo que es importantísimo lo que Copeuch logra hacer porque además de entregar unas expresiones de alta cultura, lo hace también en forma masiva, donde puede venir todo tipo de público y público que muchas veces no tiene o no tenemos la posibilidad de tener acceso a eventos culturales de esta envergadura. La verdad que es una oportunidad de acceder a esta música docta, de manera fácil, gratuita para la gente. Yo encuentro que es una oportunidad maravillosa y además es una cosa que ya es una tradición en la ciudad de Viña del Mar y que la gente reconoce y hace propia. Fantástico que nos entregue cultura, que ayude a difundir la cultura y que mejor venir a escuchar estos conciertos maravillosos. Que a veces no toda la gente tiene la oportunidad de pagar una entrada. Este año se innovó con la transmisión vía streaming, gracias a lo cual sumamos 10.000 visualizaciones en los últimos dos sábados. Así, más público pudo compartir este hermoso cierre de temporada. Cierre que poco a poco fue contagiando a los asistentes para dar rienda a sus cualidades artísticas. Los conciertos de verano son otro beneficio gratuito para socios y comunidad, que entrega Coopeuch por más de 12 años, en convenio con el SEAC de la Universidad de Chile y la Municipalidad de Viña del Mar.